saludos pues un nuevo vídeo de opinión no calificada otra vez recordando a lo que perdón lo que está pasando con él o lo que se está diciendo del nes del mini nes porque fíjense que bueno se ha hablado mucho acerca de la cantidad de videojuegos que trae son 30 y que pues obviamente estos videojuegos están están curados por así decirlo curados en relación a los juegos que traen porque no solamente son de nintendo sino que hay alguno de konami de capcom por ahí metidos de tecmo y esto pues llama la atención porque no es común que nintendo haga este tipo de cosas bueno pues la cuestión aquí es que me puse a hacer la cuenta de cuánto dinero aproximadamente gastarías para tener estos 30 juegos yo tengo algunos de estos juegos voy a ver si puedo mostrar parte de mi colección de nes que está por acá escondida bueno estas son las cajas que he hecho por ejemplo los mario de super mario los tengo tengo también metroid por aquí anda metroid no sé en qué parte de la colección de metroid tengo double dragon tengo tecmo super bowl bueno tengo varios juegos de esta que vendrán incluidos en esta colección tengo aproximadamente unos 16 17 de los 30 que van a venir obviamente no tengo todos me faltan los celda no tengo ningún celda de nintendo nes la verdad es que no me gustan los quiero conseguir solo por la colección pero realmente no son los celda que me gustan a mí me falta por ahí ahora también tengo super c me falta bueno hay algunos ice climber tengo por ejemplo ponch out tengo ninja gairen tengo excess bike tengo donkey tengo donkey junior bueno tengo básicamente todos los que los importantes que vienen ahí pero bueno yo me puse a hacer un conteo de cuánto dinero necesitarías para comprar todos estos juegos en una consola para jugarlos en retro en estos en el formato digamos este formato no si tuvieras que comprar los 30 cartuchos más o menos cuánto costaría hay algunos son baratos algunos que son muy caros y bueno aquí está ex ex bike precisamente que por eso en realidad estos juegos tienen la curiosidad de que son los la primera edición entre los cinco tornillos ya después creo que por algún vídeo les explique eso si no después se los explico este también es un primera edición entre los cinco tornillos a qué me refiero con situación bueno acá tengo un juego que no aparece ahí que es cross the list que este no es primera edición este atrae y ya es un juego más reciente incluso su etiqueta dorada que para quien no sepa la etiqueta dorada en los juegos de neses porque graban porque porque en este caso rpg graba tiene batería a veces ya se desgastó habría que cambiarla y solamente tienen tres tornillos ya cuando metieron su tornillo de la patente del tornillo del game beat pero bueno esa es otra historia bueno para ustedes poder jugar los 30 juegos que van en el nintendo nes necesitan gastar aproximadamente 307 dólares vamos a ver en 300 dólares eso les costaría en un precio base comprar todos los videojuegos que vienen en él en la en la consola del internet sumado a eso necesitarían obviamente una consola de nes no son caras estoy hablando de que aproximadamente les costaría alrededor de unos unos 10 dólares la consola más o menos pues entre 10 y que les gusta 30 dólares una consola de nes al menos en méxico a lo mejor la carita ya les podría costar en unos 40 dólares 50 exagerando mucho pero no creo que sea tan caro yo creo que entre 10 y 30 dólares la pueden conseguir al menos en méxico y un CRT que es un CRT esto ya se los he mencionado en otras ocasiones una pantalla 43 una pantalla que sea de vidrio una pantalla que tenga skylines vamos una pantalla una televisión con cinescopio viejita y no estas estas pantallas que está servir muy bien para jugar para jugar este videojuegos de la nueva generación pero necesitan un CRT para que se les vea correctamente y eso se debería haberse ver el ajuste preferentemente el ajuste para la cuestión de los del RGB y bla 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 pero eso así básicamente estoy hablando de aproximadamente unos 400 450 dólares vamos a dejarlo en 400 dólares lo que necesitarían para jugar estos videojuegos correctamente o de la mejor manera posible bueno por lo tanto el deal que ofrece Nintendo es bastante bueno una consolita que aparte de todo se va a ver bonita en la colección que vas a poder conectar a tu pantalla a tu pantalla como esta y que te va a costar solamente 60 dólares a lo mejor en méxico terminará costando un poquito más por cuestiones de importación igual en latinoamérica pero bueno ahí está este video de opinión no calificada por cierto estuve dando un poco de vueltas en lo que en parte de mi colección de mi cuarto de juegos hay cosas que no se alcanzan a ver porque no están aquí y están o están muy abajo o están muy arriba o están en otro cuarto pero bueno hasta aquí esto nos escuchamos la próxima adiós adiós